Arrancamos el segundo bloque de Vía Libre de esta noche que venimos bastante moviditos porque tenemos poco tiempo. Les quiero recordar los sorteos. Sorteamos la cena doble, parrilla de diente libre de nuestros amigos de la parrilla del Corral de Río Ceballos. También la cena en Ingato que regala la gente de Ecotierra. Sorteamos una entrada para una noche de maravilla en el Cuoron Hotel donde se va a presentar Sergio Maravilla Martínez. Y también nuestra amiga Chapita Gutiérrez va a pelear por el título. Ahí va con cena incluida la entrada. Y también la entrada para mañana, ¿sí? Para la peña de la Tava en Sociedad Belgrano con cena incluida también. Todo el número que está en pantalla, nombre, apellido y número de documento. Y recuerden poner Roger Espacio, participo por y eligen el premio, ¿sí? Bueno, también les quiero contar que nos acompañan nuestros amigos de... Ecotierra Desarrollos Inmobiliarios. Ecotierra te ofrece Claros de Ferreira, un emprendimiento único que solo Ecotierra te puede brindar con lotes de 300 metros cuadrados. A solo 10 minutos del centro, con todos los servicios en una zona de excelente desarrollo urbanístico. Aprovecha esta oportunidad de obtener tu lote al precio más bajo del mercado con una entrega de 5.000 pesos y 60 cuotas fijas de 1.650 pesos. Con posesión a los 180 días. Así que ya sabés, Ecotierra construyendo los cimientos de tu futuro. Bueno, así es, anda Colón 440, entre piso, oficina 17 y si no llamá al 429-0365 para más información o ingresar al Facebook Ecotierra S.A. Vamos a ver ahora la nota con nuestro amigo Aldomena. Que Aldomena es otro de los cantantes que va a estar mañana. Un gran artista, Roger. Que mañana también va a estar en la Peña de Sociedad Belgrano. Así que veamos a nuestro amigo Aldomena. Muy bien, ¿cómo les va, Roger? A la audiencia, muy buenas noches, Caro. La verdad que muy bien, esperando con mucha ansiedad el día de mañana para festejar el aniversario de la Taba. Mira, en cuanto al repertorio, con la experiencia que uno tiene, tantos años cantando, son muchos. ¿Cuánto te dije? ¿20? ¿30? ¿40? Sí, no. La verdad que uno se va preparando de acuerdo al ambiente que tenga en el público, ¿no es cierto? Y preparo los temas ahí, en el toque, digamos. ¿Hay alguna diferencia en cantar para una peña o para un festival que vos hayas cantado? No, no, para mí no. En cuanto al público y a lo que uno deja en el escenario, no. Yo te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga avanzando en ti. Muchísimas gracias. Quiero mandarle un saludo a mi hija, a Nicole, que está cumpliendo ocho meses. Seguramente va a estar. Un besito para mi amor, ¿vale? Gracias. Ahí pasaba nuestro amigo Aldo Mena por Vía Libre. Le mandamos un saludo a su hijita también. A Nicole. Un saludo muy especial a Nicole. A su hijita de ocho meses nada más. Así que bueno, un saludo para Aldo Mena. Bueno, y hablando de la Taba, les quiero contar que mañana, 14 de noviembre, se viene la gran peña aniversario de la Taba en Sociedad Belgrano. No, vamos, vamos. Si no, llamen al 7-12-4000. 4-000, muy fácil. No se quedan afuera de esta peña que va a estar muy buena con la actuación estelar de los hermanos Mater que la rompe donde van. Y además le gusta a toda la gente, ¿no? Así es. A mi papá le encantan esas letras románticas, pero bastante problemáticas, ¿o no? ¿Qué decís vos, Roger? Es más, mirá, a ver. ¿A ver? ¿Qué? ¿Hay una sorpresa? Vamos a llamarle directamente a nuestro amigo Antusco Mater. No me digas que lo tenés, agenda de Roger. Ay, me muero. Bueno, para mi papá Orlando que seguramente está viendo el programa. A ver, chau. Vamos a ver. Vamos a llamar a Santiago del Estero, ¿no? A ver el tono. Ahí está sonando. A ver. Con Antusco Mater, vamos a ver si hablamos. Estaba durmiendo Antusco Mater. A ver. Pero es temprano todavía. Sí. ¿Antusco? Sí. ¿Cómo le va? Le hablamos de acá del programa Vía Libre de Canal 12 de Córdoba. ¿Cómo está? Ah, qué tal, ¿qué? ¿Quién habla? Roger habla. Roger es mi nombre. ¿Cómo le va a usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está mi hermano? ¿Todo bien? Todo bien, Graciela Virgen. Antonio, le quería preguntar cómo se están preparando para la Peña de la Tava para el Viernes. Y bueno, esto se ha hecho, Graciela Virgen, con un buen tiempo, un margen como para poder se difundir bien las cosas como tienen que ser. Creo que es la primera vez que están haciendo una organización y una inauguración de la Peña Sociedad de Grano. Hemos tenido la oportunidad hace cosas de ocho, nueve años más o menos, cuando trabajamos allá, cuando ya desapareció el colegio, el arquitecto imperial. Sí. Y así es una noche de experiencia para nosotros, porque es la primera vez que habíamos estado en ese club, un club muy amplio, muy especial. En Sociedad de Grano. Llevamos una buena impresión de ese lugar, así que ahora estamos con ansias para volver a estar nuevamente y, bueno, invitar a nuestro público, por cierto, con toda la gente seguida de los matas. Exactamente. Algunas canciones de las más conocidas que van a cantar mañana, ¿qué vamos a tener? Y generalmente nosotros siempre hacemos, nunca dejamos de acotar, por más que vayamos grabando trabajos nuevos, son los temas, los principales, los clásicos de los matas, así que de eso no podemos decirlo nunca, porque han sido los temas que nos hicieron triunfar, García y la Virgen, desde el año 1973 hasta el momento que desaparecieron mis hermanos en el 2001 y yo para adelante siempre llevo yo estos preciosos que nos hay que tirar a costado los temas que han sido éxitos. Bueno, le queremos agradecer entonces a Antonio por habernos atendido y esperemos que el viernes podamos ir a la Peña y que sea con todo el éxito. Como no, con mucho gusto, una invitación para toda la gente que gusta el folclore del lunar y por cierto va a ver una buena cartelera ahí también que está presentando la gente de ahí de la sala, así que lo invitamos con todos los actos que se merece porque llevamos un buen record de la gente de Córdoba, así que vamos a poner a parte de la garganta nuestro corazón ahí en el escenario para dar una buena impresión y dejar de conforme a la gente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí hablamos entonces con nuestro amigo Antonio Matar, que ahí contando lo que va a ser la Peña de mañana, así que bueno, cumplimos, ¿no? Hoy la sorpresita, ¿les gustó o no? A la gente de la Nona Matar, ahí lo tuvieron. Bueno, ahora vamos a pasar a la próxima nota que es la segunda parte de la nota con Coqui Ramírez, que bueno, nos va a estar hablando sobre lo que es Tu Cara Me Suena, este concurso que la tiene como protagonista y también lo que va a pasar en la temporada. Va a Leonas, no va a Leonas. Sí, al final se corría el rumor justamente que se había bajado el elenco que protagoniza con Carmen Barbieri y Nazarena Vélez, pero no, al final va a Mar del Plata. Coqui, fiel amiga de Nazarena, justamente a pedido de una prescripción médica, le aconsejó justamente de no hacer temporada en Villa de Carlos Paz, por bueno, recordar el fallecimiento de su marido Fabián. Así es, así que se fueron a Mar del Plata. Van a hacer temporada en Mar del Plata. Veamos entonces la segunda parte de Coqui Ramírez, vamos. Además, bueno, felicitarte por tu participación en Tu Cara Me Suena con, ahí se puede ver tu versatilidad. Sí, te digo la verdad, es muy difícil porque cuando salís de ese ascensor te tiemblan las piernas, más que si fuese mi show porque tenés que obviamente imitar y uno tiene miedo al ridículo a veces. Pero por suerte el programa también se va por un poco para el lado del humor a veces y lo tomamos como con calma y uno dice, bueno, a esta altura ya no le tengo miedo a nada, ya está, me la juego y me divierto y lo hago con alegría. Pero bueno, con lo de la operación se me complicó, así que es un ida y vuelta, ir, venir, a veces estoy, a veces no. La producción se ha portado de diez conmigo, me han aguantado con todo. Así que bueno, parece que ya para el próximo domingo estamos grabando y adaptando, viste, cositas para mi garganta. ¿Habilitándola? Exactamente. ¿Cómo te estás preparando para el verano? Se decía que te habías bajado de Leonas. No sé de dónde salió esa versión, pero fue lo primero que se dijo y en realidad nunca ni siquiera lo pensé. Sí dije, guau, mi primera temporada en Mar del, qué loco, no lo tenía en mente y menos tan de golpe. Así que bueno, es instalarme allá dos meses y medio, pero con un grupo humano increíble, estar al lado de NASA apoyando a Olani a hablar, Faroni, la verdad que se ha portado increíble y Carmen, son dos grandes del espectáculo, así que un honor. Carlin Calvo, Chichilo, Viale, no, estoy feliz, no lo puedo creer. Así que bueno, es nuevo para mí. Ya estuve en Mar del, con los Grimaldi en su momento y la gente, bueno, igual de cariñosa como en todas partes, pero la verdad que es mi primera vez allá, vamos a ver qué pasa. ¿Y en la Villa vas a venir? Voy a venir porque creo que hay un desfile, hay un par de cositas que han salido los lunes y vamos a tratar de hacer un par de shows míos en el Teatro del Sol. Ahí veíamos a nuestra amiga Koki Ramírez en su paso por Villa Libre. Hermosa, Koki. Les prometo que cuando termine todo esto de la temporada, todo, más tirando para marzo, abril, prometo que vamos a tener en vivo acá a nuestra amiga Koki Ramírez cantando y hablando de todo para todos los fans. Así que también lo comprometemos a ellos, al aire, a que venga en vivo acá al estudio de Vida Libre. Bueno, nos estamos despidiendo. Les quiero agradecer a toda la gente que hace posible que salgamos al aire, a toda la publicidad. Recuerden que mañana va a estar la gran peña aniversario de la Tava en Sociedad Belgrano. Así que invitamos a todos a partir de las 22 horas. Vayan porque va a estar muy bueno. También vamos a estar en la parrilla del Corral el próximo mañana que se haría también en Río Ceballos. Y vamos a estar el domingo en el Hipódromo de Córdoba en una nueva reunión con carreras de primer nivel. Así que todos invitados al Hipódromo de Córdoba. Bueno, y no queda nada más. A todas las personas que mandaron los mensajes por los sorteos, ingresen al Facebook Vida Libre TV. Que ahí van a estar publicados los ganadores de los cuatro sorteos. En las cuatro escenas que sorteamos con todos sus eventos. Bueno, ¿caro tenés algún saludo? Quiero mandar un saludo justamente a nuestra amiga Perla Brizuela, que es un personaje de ahí, de la peña del Corral. Así que una señora de 87 años con toda una... Mucha luz tiene esa mujer, ¿o no, Roger? Sí, con toda una vida, ¿no? Con toda una vida hecha. Con toda una vida vivida y con muchas ganas de seguir viviendo. Así es. Un saludo a nuestra amiga Perla. También un saludo para Erika, que cumplió años. Erika Mancilla. A Erika, la Pecosa, un saludo muy especial. Y bueno, para toda la gente que nos sigue jueves tras jueves. Nos despedimos. Gracias a todos. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves pasado a la medianoche, cuando volvemos a hacer esto que dimos a llamar Vida Libre. Chau, chau.